Muy buenas tardes amigos de Récord, yo soy Patti López de la Cerda y bienvenidos a Top 5 en donde conoceremos lo mejor de la información deportiva al momento. Comenzamos con el número 5, luego de que se anunciara que David Beckham dejará al Galaxy de Los Ángeles, el Real Madrid le abrió la puerta para un posible regreso de los merengues según publica el diario español El Confidencial que aseguran que Florentino Pérez, presidente del club blanco, intentó ficharlo el verano pasado. La oferta del presidente es para formar parte del equipo de trabajo técnico y entrenar a los jóvenes. En ese momento Beckham rechazó la propuesta pero ahora los dirigentes del Madrid no descartan un posible nuevo acercamiento con el inglés. Además el Paris Saint Germain, el Cosmos de Nueva York, el Botafogo, el Sao Pablo y el West Ham buscarán sus servicios. En el número 4, el Chelsea anunció el día de hoy el nombramiento del español Rafa Benítez como nuevo entrenador hasta el final de la temporada tras destituir esta mañana al italiano Robert Di Matteo debido a los pobres resultados del equipo en la Liga de Campeones. El técnico madrileño que ganó dos ligas españolas con el Valencia en el 2002 y en el 2004 vuelve a la Liga Premier dos años después de dejar el banquillo de Liverpool con el que levantó la Copa de la Champions en el 2005. Benítez de 52 años toma las riendas de un equipo que no depende de sí mismo en Europa tras perder 3-0 el martes ante la Juve y que cedió al Manchester City, el liderato de la liga inglesa hace dos semanas. En el número 3, el estado de Héctor Macho Camacho se agravó este miércoles después de que el ex pugilista recibió un disparo en la cara a bordo de un automóvil y tanto sus médicos como sus familiares sopesaban la decisión de desconectar al campeón mundial del respirador que lo mantiene con vida. Dos especialistas examinarán al ex boxeador para determinar su nivel de actividad cerebral, luego los neurólogos sostendrán consultas con otros médicos y con la madre de Camacho, María Matías, quien viajó de Nueva York para discutir si el paciente debe ser desconectado del respirador, afirmó Ismael Leandri, ex-manager de Camacho. En el número 2, el técnico de las Águilas de la América, Miguel Herrera, descartó que vaya a modificar su forma de juego para el duelo de semifinales ante Toluca. El piojo señaló que no será defensivo para tratar de evitar que los escarlatas marquen el ahora famoso gol de visitante y comentó que saldrán a buscar el arco rival, como sucedió a lo largo del torneo. El estratega azul crema señaló que no piensan en golear a los mexiquenses, pues añadió que tienen enfrente a un rival que vienen haciendo un excelente trabajo y que será complicado de superar. Herrera confirmó que será el Chema Cárdenas el encargado de suplir la baja por lesión de Adrián Aldrete. Y llegamos al número 1. Real Madrid y el Borussia Dortmund aseguraron su participación en la ronda de octavos de final de la Champions League luego de eliminar al Manchester City y Ajax respectivamente. El equipo del portugués Mourinho perdió fuerza en la recta final del encuentro y el Manchester City le sacó el empate a un tanto, lo cual no evitó la eliminación del equipo inglés que solamente aspira a no finalizar en el último lugar del grupo. Borussia, que goleó 4-1 al Ajax, terminó como líder del grupo con 11 puntos y 8 del Real. Otros calificados a la segunda ronda eliminatoria de la Champions son Porto y París Saint Germain en el grupo A, Schalke 04 y Arsenal en el grupo B y Málaga y Milan en el grupo C. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, yo los espero mañana con lo mejor de la información deportiva y los invito a que nos sigan a través de Twitter en arroba récord top 5.